Mira este tren, aquí en Bremen, fíjate eso, acá al ras de la pista Ves Alberto, pero no sé, porque no arranca, acá está, mira una mujer manejando Mira eso Cómo funciona con la parte esta de acá arriba, eléctrico Y a la vez esta pista es una vereda, cuando nadie usa el tren caminan tranquilo, no hay semáforo, todo tranquilo Ahí viene otro Mira Este va más rápido parece Ahí viene Fíjate eso En este caso lo maneja un hombre Se ve lindo Mira, casi ni suena Una maravilla, hermoso, impresionante, aquí en Bremen Vaya que eso Mira, ese ¿La vema, está? Mira, aunque no vora ya Ya, esa